¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Conociendo a... Y, como nos dijo Paul Lozano, traemos a el que él retó, a nuestro amigo Pozo. ¿Qué tal, Pozo, hermano? ¿Qué tal, tío? Muy buena, muy buena, muy bien. La verdad que estoy deseando ya de que empecemos. Vamos a hacer el test rápido, un test tranquilo, un test de respuestas sencillas. Paul te chalengueó aquí, no sé si quieres dejar algún mensaje en plan de darles gracias o decir vaya marrón que me metiste, lo que tú quieras, ¿eh? No, no. La verdad que, bueno, que nos llevamos los dos espectacular y, vamos, si no me hubiera hecho yo el primero antes que el vídeo, lo hubiera retado a el Taroni, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, tú vete pensando a ver a quién que retar luego al final, de los que tengamos por ahí en común que podamos echar unas risas y ya vemos luego si podemos tal. Vamos a ir por partes, chicos. Va a haber un sorteo en Instagram, ya os lo digo, que Pozo dijo oye, pues yo si Paul sortea una camiseta, no voy a ser yo menos que él. Vais a tener un sorteo en Instagram de estos sencillos, ¿eh? Seguir a Pozo, seguirme a mí, dejarme gusta, lo de toda la vida sin ningún tipo de problema y además tendremos otro vídeo que está por grabar jugando a FIFA. Ahí ya nos picaremos más. Hoy vengo en Son de Paz, en el FIFA ya no tendremos ningún tipo de amistad ni nada. Vamos a empezar por algo fácil, mira. ¿Color favorito, Pozo, tío? El rojo. Una película que digas tú, me la veo siempre, que la ching en la tele, me la veo. Pues casi siempre ahora me veo, pues no sé por qué, pero también me gusta mucho el tema de la música y todo el rollo. El Gran Showman, que va de un musical y me gustan mucho las canciones que tiene. Créeme que sé cuál es porque aquí hubo un director deportivo que empezó una rueda de prensa con esa canción. O sea, no te digo más. Con la canción de la de This Is Me, la de... Bueno, espectacular. La gente del Sporting te dará me gusta a este vídeo solo por ese detalle. Bueno, te iba a preguntar por un género de cine que te molara, pero me dijiste que ahora los musicales que te están molando bastante, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho, me suele gustar mucho eso, pero también sobre todo que haya drama, que haya drama. Ah, amigo. Bueno, nos gustan los finales ahí intensos, con la lagrimina, cayendo la lagrimina, llorando un poco, con los lloros como en FUT Champions, pero es todo con el cine. Serie favorita, una serie que estés ahí enganchado, que hayas visto entera, la que te mole. La Casa de Papel. La Casa de Papel, ahí. ¿Te gustan los temas de los robos y los atracos y demás, eh? Sí, además estoy deseando ya que ya he visto que en enero sale la nueva y estoy deseando que la saquilla. Ya estás nervioso, sí, sí. Bueno, ya nos queda poco, ya para que acabe el año. Por cierto, esto estamos grabando el 30 de diciembre. Ayer acaba de empatar el Eibar con el Barça, que no lo dijimos aquí, me parece un detalle muy feo por mi parte, no, no, o sea, es que es una hazaña, tío, empatar el Eibar, un equipo humilde, coño, al Barça. Oye, con pozo en el campo ahí, ¿sabes lo que te digo? La verdad, la verdad que fue un puntazo y disfrutamos muchísimo allí en el canón. No se acabó tan mal del todo el 2020, dentro de la masacre. Bueno, oye, la última experiencia, un empate contra el Barça no está mal. Hombre, ni tan mal, ¿sabes? La verdad que nos va a dar un punto extra para el fin de semana y hemos terminado el año, pues la verdad que, como tú has dicho, un punto de oro en el canón. Ay, ay, mira, justo estaba viendo hoy a Cote, tío, que subió, que volvió a entrenar hoy, y es verdad que volvió a entrenar, que, joder, la risa que vi, con el vídeo de lo del día después, macho, de Cote, tío, en la grada, envenenado. ¿Lo viste tú eso? Sí, 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 en morta, en morta. Vaya personaje, tío, vaya personaje. El fin de semana tiene una reta ahí en la grada, nada más se le escucha a él. Nada, hay un fenómeno, yo aquí en el Sporting he hecho mucho de menos, tío. A él ya, Sergio, tío, un par de máquinas, tío, la verdad. Un abrazo desde aquí, Cote, un abrazo. Ya te traeré aquí, Cote, ya darás la cara, ya darás la cara. Vale, seguimos por ahí. Canción favorita, tío, una canción que te mole. Canción favorita, bueno, mira, ahora precisamente estoy escuchando una que es que la escucho, o sea, todas las mañanas camino al entrenamiento que se llama Calor Remix. Si no la he escuchado, te recomiendo que la escuche. No, no, me la escucharé, me la escucharé, sí, 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 si me la recomiendes tú, pues pa'lante. Y un género de música que te guste, que digas tú lo que más me mola de música. Eh, flamenco. Flamenco, bueno, a ver, evidentemente andaluz, sevillano, tal, tal, tal clarísimo. Aunque a mí me gusta más, o sea, a mí me gusta más que a mi pareja, ¿sabes? A mi novia, ella lo canta, pero le gusta mucho escuchar, le gusta más escuchar reggaetón y más pop. Yo soy más de flamenco. Bueno, oye, cada uno, oye, los gustos son los gustos, ¿eh? La novia de Pozo, chicos, canta espectacular. O sea, yo la escuché ya cuando comparte Pozo por Instagram y tal. Hostia, cuidado, eh, cuidado, eh. ¿Comida favorita? Comida favorita, ahora mismo, macarrones. Sí, sí, con carne y queso rallado. La verdad que me flipa. O sea, tú cuando te dicen, a ver, la dieta hoy te la puedes saltar, tú tienes a los macarrones. Los macarrones, lo que os he agarrado, porque normalmente me los suelo tomar con el fútbol, pues te obligan. Ah, vale, nada, nada, entonces si te obligan, vale, vale. No, y yo decía, fuera de la dieta. Sí, de fuera, pues, hay una cosa que, bueno, que me lo hace mi novia y la verdad que me encanta, que son… Que es berenjena rellena, que me flipa también. Joder, qué sano. El polo coge y dijo, lo pisa, pisa. A mí la pista no me hace mucha gracia, sí más de Mazón, eh. Ah, amigo, ahí están saliendo los trapos sucios. Ahí quería llegar yo al fondo de la situación. Pero bueno, bien, bien, bien. Ya sabéis que se cuida, pero alguna cosuca por ahí que pueda haber también traviesa. ¿Fruta favorita? Una fruta, la que más te mole. ¿Fruta? El melón. Melón, bien, 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 bien. Melón con jamón, cuidado ahí en la mezcla, eh, cuidado. Eso, eso, bien. Eso, bien. ¿Te gustan los animales? Sí, además tengo una perrita que la verdad que, bueno, no está con nosotros aquí, pero la verdad que estamos deseando de poder tenerla aquí con nosotros. ¿Qué raza? Es un shiba inu. Ah, amigo. Bien, 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 bien. Bueno, pues a ver, hombre, si la puedes subir ahí para Eibar, coño, ¿o qué? Aquí el problema es que, bueno, estamos en un piso y se va a tirar por el barcón para abajo, como tú de aquí, ¿sabes? Claro, sí, ahí me pasa lo mismo. Yo que tengo dos Rottweiler, tío, los tengo, claro, en un terreno que tengo ahí para que corran y para que se vuelvan locos allí. Porque si los metes en casa un Rottweiler, o sea, el pobre perro yo creo que me destroza todo. Que al final ellos necesitan correr y desahogarse y aquí, pues, es más complicado. Claro, 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 no, no, está claro, está claro. Es que tienen que tener los perrinos un sitio ahí para atar a gusto a ellos, eso sin problema. ¿Playa o montaña? Mira que yo, o sea, donde vivo yo y, bueno, donde vivo mi novia hay playa y normalmente solemos ir a la playa, pero sí, me gusta más la montaña, no sé por qué, pero me gusta más montaña que la playa, no sé. Pero yo porque la arena es que el odio, o sea, yo eso de meterme en el agua y salirme y generalmente lo de la arena es que el odio, no sé por qué. Prefiero que sí. O sea, justo lo mismo dijo Paul, justo lo mismo él dijo. Dije, entonces Ibiza, quitamos Ibiza. Dicen, no, no, Ibiza no porque cojo un barco y tal. Y digo, ah, claro, claro, así sí, eh. Ahí va mejor. Claro, la arena no, pero el barco sí, el barco sí, eh. Qué cabrones. Ciudad que más te flipó, o sea, una ciudad que hayas ido en un viaje, vacaciones, con el fútbol o lo que sea, y que digas tú, de locos. Miami, Miami. Y bueno, quiero repetir porque fue en unas navidades, fue en un parón que estuvimos muy poco, porque en una semana y básicamente un día fue de viaje de ida y vuelta y la verdad que es flipé. También fuimos a ver un partido de la NBA y aquello es impresionante. Y otra locura. América, tío. Estados Unidos y otras movidas de otros, tío. O sea, la verdad que es espectacular. Ya te digo que a mí me gustaba, o sea, me gusta la NBA, no lo veo mucho, pero me gusta, lo sigo de vez en cuando y después de verlo ahí en directo, eso es un show, la verdad que es espectacular. Sí, tío. Yo fui en Navidad a Nueva York, fui al Madison a ver a los Knicks allí y lo que dices tú, otra movida. O sea, ya la peña va… O sea, no tiene que ver con el fútbol nada, tío. O sea, yo flipé, la verdad. Claro, allí cogí perrito caliente así, una cerveza así, la mano de goma allí, todo un fanboy allí. Oye, en mi pueblo, en mi pueblo tengo que tener la mano por ahí conmigo. Es que es mítico, si vas a la NBA, te vas a comprar una mano de goma de ese, tío, y estar ahí, eh, come on. O sea, que te vengo, o sea… No, no, pues mira, yo Miami lo tenía pendiente para ver si iba este verano pasado, tío. Pero claro, con todo lo que se lió aquí del COVID y todo esto, olvídate. Pero tenía pensado hacer un Miami Orlando, ir a Disneylandia, toda la pesca un poco ahí, eh. Esto, vamos, te lo recomiendo porque esto. Sí, sí, pues ahí ya solo me falta convencer a Sara, porque Sara quiere ir a Canadá. Yo dije, no, no, hay que ir a Miami. O sea, hay que pelear ahí el balón. Hay un balón dividido y tengo que ir fuerte al contacto ahí. Vale, próximo destino a conocer. Un destino que digas tú, bueno, quiero volver a Miami, que dijiste, pero un sitio que digas tú, me apetece conocer esto. Pues mira, te lo voy a decir y, o sea, lo tenía, tenía el viaje para este verano pasado y por el tema del COVID, pues ya tenía los vuelos y todo. Me tuvieron que devolver todo porque, bueno, ojalá lo pueda hacer pronto. A ver si pasa un poco esto y lo podemos hacer. Que era, íbamos a ir a mi pareja y yo a las Maldivas. Y la verdad que necesitábamos una semanita de relaj y nos íbamos a pegar y una semanita. Y por lo que veo, me dicen y todo, aquello, es un viaje espectacular y quería vivirlo y comprobarlo. Y bueno, me he quedado con esas ganas y ojalá pueda pronto hacerlo. Ojalá pronto, tío. Sí, sí, bueno, eso, ves cada foto de aquello, tío, que tiene que ser el paraíso de aquello, hermano. Sí, la verdad que, bueno, un compañero de selección, Fran Bertrand, por ejemplo, que, bueno, he visto que ha subido fotos por el Instagram. Y todo el rollo que, bueno, mejor viaje, Maldiva, no sé, no sé cuánto. Y estás tú ahí, hostia, tenía el viaje ahí. Ya lo estabas saboreando, ya lo tenías aquí, ya lo estabas saboreando, tío. Y al final, bueno, pero se podrá, hombre, se podrá. Cuando esta mierda pase, tío, esperemos que se pueda. Pero ahí vas a manchete de arena, que lo sepas. Sí, sí. No, pero ahí me da igual. Buena, 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 buena. Vale, tenía puesto aquí otro deporte que te mole, además del fútbol. Ya dijiste el básquet. No sé si hay otro por ahí que digas tú, mira, yo qué sé, el ciclismo, no sé. Sí, el básquet o el tenis. El tenis también me gusta bastante. Y ahora también estoy mirando mucho el pádel, porque aquí mi pueblo se lleva mucho el pádel. Mi padre está todo el día jugando al pádel y al final, cada vez que vas tú para allá, vas para el pueblo y tus amigos, venga, vamos a un pádel, bueno, venga, vámonos para allá. Y al final, al final te enganchas. ¿Tatuajes? ¿Te molen los tatuajes? ¿Tienes tatuajes? ¿Vas a hacerte tatuajes? Sí, tengo uno, tengo uno que lo tengo aquí en esta parte de aquí del brazo, que es una foto mía de pequeño jugando en mi pueblo. La Torre del Oro de fondo, representando a Sevilla, que es donde nací. Y tres sueños que son una casa, que es la familia, tengo el balón del fútbol y unos trofeos. Como representando al fútbol y a trofeos, que son tres sueños que, bueno, que representan para mí lo que es el día a día, que es el fútbol y lo que quiero conseguir. Está guay, está guay. Nada, esos tatuajes, a mí es que yo soy muy de tatuajes, me molen mucho, pero siempre, joder, yo no me haría aquí, por ejemplo, un tribal, ¿sabes? Un tribal, no. Yo tiene que tener algo de sentido, tío, ¿sabes? Sí, yo, o sea, siempre lo... Nunca me habían gustado ni nada, pero me he ido enganchando y lloviendo y la verdad que yo siempre quiero hacerme algo representativo. Esto representa lo que he sido desde pequeño y lo que me gustaría hacer. Y, bueno, sí, es verdad que me quiero completar ese brazo, pero iré buscando algo representativo que tenga porque me gusta representarlo bien. Bien. No, no, eh. Ahí estoy contigo. Me gusta. Algo que odies, Pozo. Algo que digas tú. No soporto esto. No soporto el OPI 23, no te soporto. No, algo. Que... O sea, él me gustaría buscar mucho que llegue, o sea, que sea impuntual. Algo. O sea, cuando yo quedo con él... La misma que Paul, hermano. La misma. La misma que Paul, tío. Lo mismo. Yo es que... O sea, ahora que tú me lo has dicho, lo he recordado porque vi el vídeo y... Sí, o sea, cuando él lo dijo, digo... Es verdad. Es que tengo lo mismo. O sea, es lo mismo, ¿sabes? Porque además tengo muchas... Hay muchas veces que me busqueo mucho porque, claro... Cuando empezamos a vestirnos, yo y mi pareja, vamos a llegar a un lado y a lo mejor... Llegamos un poco tarde y ya estoy enfocado, perdido, porque el que me da un coraje hasta a mí llega tarde, ¿sabes? O sea, imagínate cuando me llegan tarde. Joder, no, no. Pues oye, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, qué casualidad. Venta, 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 venta. Vale. Esta es buena, ¿eh? Esta me mola. Manía antes de jugar un partido. O sea, tú siempre esto. Pum. Algo que hagas siempre. O que tengas así en la cabeza que es tú. Atar primero la bota izquierda que la derecha. No sé lo que se te ocurra. No, normalmente cuando suelo entrar al campo, yo suelo entrar siempre con las piernas derechas y me señalo al cielo y me toco las espinilleras. Que bueno, las espinilleras tengo fotos de mi abuelo que falleció y de mi familia, de mi pareja. Y como que los tengo, lo necesito que dan del partido para tenerlos y que me ayuden. Oye, pues muy bien, muy bien. Me gusta. Me gusta esa manía. Está bien. Es una manía bastante buena, guapa. Tres cosas que no te pueden faltar en un viaje cuando vas con el equipo. O sea, que digas tú. Tres cosas. La maleta de la Play que te regaló la novia. Que lo vi. ¿Cómo me quiere, eh? Hombre, claro que... Te quedas de la Play, pero al final me lo regalas, eh. Lo mismo a mí. Porque ella me dijo, a ver, ¿qué juego necesitas para las navidades que te... Eh, luego dice, eh, estás todo el día con la Play. Pero, eh, te dan y tal. Tienes tiras y aflojas. Tienes una cuerda, tío. Una cuerda. Te la dan, eh. Tal cual. La verdad que, bueno, que tres cosas mismo. Pues yo diría que el iPad. Porque, bueno, el iPad me veo ser y es lo que me entretiene un poco. Los cascos y... para escuchar. Y, bueno, ahora, pues la maleta. La maleta me ha sobrellevado poco porque la tengo ahora mismo tan cuidada que la tengo como si fuera ahora mismo oro. Como si fuese tíos ahí, eh, en la maleta. Claro, claro. La tengo que no quiero que le de que no toque nada, ¿sabes? Pone cierta hasta mascarilla a la Play, ¿sabes? Incluso por si acaso un COVID o lo que sea, eh. Como que vaya con un impermeable, ¿sabes? Que no lo toque nadie. Claro, claro. Son cosas normales. Al final son viajes cortos de dos, tres días que hacéis ir, volver o lo que sea y... Al final, bueno, aquí en el AIB tenemos la suerte de que viajamos el mismo día y volvemos el mismo día. A no ser que juguemos a las diez o a las nueve de la noche, que normalmente no jugamos a esa hora, pero normalmente pues vamos y volvemos, que es mejor. Claro, claro. No, no. Cojonudo eso. Así no tenéis que andar durmiendo fuera ni perdiendo tiempo ni nada. Guay. Vale. Bueno, te iba a preguntar que si juegues más en PC o en consola, pero ya sé que en consola. En consola, ya cuando tenga mi casa en un futuro, ahí me montaré mi cuartito y ahí ya le meteré más cosas, más PC y más cosas. Bueno, escuchad, esto es un spoiler porque seguramente te haga un vídeo con ello, pero si ves la que está preparando Pedro, porro, o sea, flipes. Porque estoy preparando el AIO con un colega, flipes. O sea, descomunal. Da para vídeos y ordenador que te está preparando, ya te digo que da para vídeos, pero bueno, no quiero spoilear, Tobias, de locos. ¿Videojuego o qué más te ha gustado? El que más te ha gustado. No el que más hayas jugado. El que más te ha gustado la historia o si solo juegues a FIFA, pues FIFA, pero el que más te ha gustado. Es que, o sea, no hay otro, o sea, el FIFA, es que no hay más. No sé por qué. Mira que me cojo unos mosqueos de locos todos los fines de semana. Porque todos los fines de semana acabo mosqueado, pero es que, es que no sé, es que es lo único que juego. No veo otro juego que me divierta, o sea, que me divierta y a la vez me mosqueé tanto que, o sea, es un vicio. Y el masoquismo puro. Los que jugamos a FIFA, yo lo digo, digo, somos unos enfermos de la cabeza porque vivimos enfadados con ese juego loco. Es que parece, coño, mi novia me dice, pero si es que, ¿por qué juegas si estás todos los días enfadado? Es que no lo sé. No te puedo responder, pero no. Es que no lo sé. Yo tal cual, es que además, eso, tío, oye, ¿qué hago? Nada, no, no, FIFA no. Pum, canjeando la ficha de FUT Champions. Y ahí estás, ya estás, ahí estás metido en la tema, ya trae. Bueno, entonces, videojuego al que más viciaste se responde solo, FIFA también. ¿Record en FUT Champions? 22-8, ¿no? O sea, récord 22-8, 22-8 y yo espero que cuando pase esa barrera ya entre más veces, pero no veo lo que me está costando pasar esa barrerita. La barrera del élite, hermano. Yo me hice un 22-8 este año, pero en cambio, por ejemplo, el mejor FUT Champions que hice iba 16-2, 16-2 y acabé 19-11. O sea, muy jarto, ¿eh? No. Es que a mí, o sea, yo estoy aquí en contacto mucho con el de Asport de aquí, de Leibar, que es Daniel Navarrete y hablo mucho. Bueno, pues una semana, llevaba dos partidos jugados, el fin de semana y jugué el domingo. Me puse a las 9 de la noche, el domingo, a jugar todo lo demás y me llegué a poner 15-1. O sea, 15-1. Yo digo, nada, que llegué a élite. O sea, imposible que no. Bueno, pues al final acabé 22-8 también. Digo, es que te empiezas a perder partidos, claro, ya era tarde. Sí, el coco ya. Yo no quería tampoco, a los dos entrenaba, acabé a las 4 de la mañana. Imagínate, mi pareja dormía al lado mía ya. Se puso a dormir al lado mía ya y digo, me daba cosas, ¿sabes? Claro. Nada. Reventado, acabé reventado. Claro. Sí, porque además cuando juegues, no es lo mismo jugar 10-10-10 que metete 20 y pico en un día que el tarro se te va la pinza. O te tiran del cable muy rápido o tiras tú del cable. O es que si no, te vuelves loco, tío. Te vuelves loco literal. Yo metía, yo metía y digo, a lo mejor se va porque ve mi equipo, la hora que es. Pero es que va, no sé, iba yo. Tú mandando mensajes ahí. Ya tiene la cabeza en otro lado. Claro. Oye, abandono el partido, cabrón. Déjame tranquilo. Venga, mira qué equipo tengo ahí a Gullit, hostia. Dándole al pause, dándole al pause. Invitándoles cortésmente a salirse. Esta, yo no sé si tienes muy controlado al Sporting. No sé si ves mucho Segunda División. Pero la pregunta es, ¿un jugador del Sporting que tú ficharías? Dijiste, un jugador del Sporting para que jueguen en mi equipo. Que digas tú, uno del Sporting de los de ahora. Manu, Manu García. Bueno, es el que conozco, que está conmigo la Sub-21 y sé cómo juega y todo. La verdad que es un pedazo de futbolista y de persona también. Sí, y un máquina. Muy buen chaval, además. Muy bueno en todo. Un máquina. Bueno, pues escúchame. Falta que me hagas tú una pregunta a mí, la que se te ocurra por la cabeza. Yo a ti ya no te voy a dar más traya ya. No fui malo, no fui muy malo. O sea, que tampoco me… Y no me puedes preguntar que cuándo voy a afeitar esta perilla de cabra, ¿eh? Esa no vale, que me la pregunta todo el mundo todos los días. Mira que he visto algo por ahí. O sea, porque yo sigo mucho los vídeos y de la gente y demás. Y vi hace poco un vídeo, no sé, o una foto. ¿Besarías otra vez el escudo de… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabronazo! ¡Ja, ja, ja! El de Graves, ¿eh? Con Rodrigo González, ¿eh? Cago en la puta, chaval. No, no, eso no se puede repetir nunca en la vida. Eso jamás, never. Lo que pasa es que ahí me vienen muy arriba, me vienen muy arriba. Y dije, Graves en Tequemo, Tequemo. Y no, no lo quemé, no lo quemé. Me ganó, al mejor de tres, ganó el uno, gané yo otro. Y en el de desempate me ganó y tuve que apechugar. La verdad que el vídeo del otro día me hace desreír. La verdad que… Me la clavaron, chaval, viendo bla, ¿eh? Cuando te dice R1 y un mayor, te dice… R1 y stick derecho. Y yo, escucha, yo jugando, procesando esa información, y digo yo… ¿Qué? ¿Qué va a decir este tío? ¿Qué, qué? Es que… ¡Claro! No tenía sentido ninguno, tío. Y yo pensando, ¿qué combinación hay de botón con R1, tío? Nada, nada, me reventó el cerebro, me reventó el cerebro. Nada, espectacular. Nada, me trolearon muy bien, me jodieron bien. Imagínate, tío, que me tenía que tatuar la cara de Carmona en el pecho. Mira, a ver, ¿viste? Espectacular. Eh… Nada, pues me faltaría que nominaras a un colega, a quien tú quieras que creas que puede venir por aquí a… Voy a nominar a Pedro Porro. A Pedrín, ¿eh? Que esta semana, precisamente, ha llegado a élite, ha llegado a élite, y tiene que ser contento. Sí, sí, ya me escribió, eh, mira que élite, no sé qué loco, no sé cuánto, porque me había escrito hace tiempo, en plan de… Necesito un medio centro. Y dijo, pavo, tengo… Tenía 10 millones, ficha a Zidane, ya tenía Gullit, digo, ficha a Zidane, tío. Y lo vendió y fichó a no sé quién, y yo, pero, 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 pero… Hombre, ya, ya llego, ya llego, ya llego. Conmigo hace cojo unos mosqueos, la última vez que fuimos a la selección. Es que eres malísimo, porque, le… Como yo no hago regate, yo soy de directo, vamos, ya jugué contra ti, yo soy de paredes, ¿sabes? Bueno, pues, y como era ese regatito, pues, cada vez, o le ganas, cada vez que le ganas, es malísimo, imposible que vaya a ganar. Además, picas a la muerte, eh. Chinase, chinase a lo loco, Pedro, eh. Muy caliente, eh. No, no, o sea, se cargó, se cargó la papelera que había, que la, que la limpiadora vino y me dice, esto que, la play, ¿no? Digo, pero yo no cío, eh, yo soy de mi compañero. Le pegó un pato a la papelera. No, muy bien, muy bien, no, un crack, Pedro. Pues nada, Pedro, que sepas que te toca venir aquí a pasar, a pasar el test, y, y Pozo, yo contigo, hermano, agradecete esto, tío, de corazón. Me, me lo pasé muy bien grabando esto, me eché mucha risa ahora contigo. Nos queda pendiente el FIFA, que lo grabaremos cuando pase un poco ya Nochevieja y tal. Ve calentando, ve calentando, porque la última vez gané yo, eh. Sí, ya te digo, ¿qué te debía? Un cachopo y una caja sidraera o algo así, ¿no? Veréis tú y la moza para aquí para Asturias cuando se pueda y pillamos una fartura a Faves. Ahora estamos cerquita, ahora estamos cerquita. Estamos al tiro, estoy dos horas y media ajustando tiempos, joder. Sí, estamos al lado. Estamos al lado, pues cuando esto pase, que sepas que aquí en Asturias están. Y nada, sabéis, tenéis el sorteo en Instagram de la camiseta de Pozo. Ya os subiré ahí una foto guapa. El FIFA queda pendiente y solamente dejad que te despidas y que, de verdad, muchas gracias por estar por aquí conmigo, tío. Muchas gracias a ti por estar aquí y ya sabes que me encanta hacer cosas contigo y ojalá podamos hacer más cositas. Ojalá, ojalá, tío. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que visteis el vídeo. Like, suscribiros, activar ahí los comentarios a tope. Y un abrazo a todos fuerte, de corazón. Chao.